Esta es la crónica del partido del Elche Infantila contra el Campello. Este partido fue el 10 de enero. El partido lo empezamos un poco flojos, ya que estuvimos tres semanas sin entrenar y sin jugar partidos. Pero no defendimos bien, ni metimos todos los puntos que podíamos haber metido, pero conseguimos ganar el partido con un 62-25. Y aquí acaba la crónica de este partido.